¡Hola chicos! ¡Buenas tardes! Nosotros somos Jorge y Jafet del Conejo Lunar y el día de hoy vamos a hacer un tutorial de 7 clavas en Popcorn Machine. La primera que vamos a hacer es la que ya todos conocen que es Paz, Self, Self, Self Triple, Self Es la siguiente. Bueno chicos, la Popcorn que acaban de ver tiene una variación que es Paz, Self, Self, Self doble doble para el que comienza y para el que recibe es 4-4 Paz, Self, Self, Self la vamos a hacer para que la vean. Bueno, la primera variación que vamos a hacer es una variación en tiempo 5 el que comienza lo hace con 4 clavas y el pase va a ser cruzado va a ser pase doble Self, Self, Self El que recibe va a ser Self, 4 Paz, Self, Self con los tiros en recto. La siguiente variación es en tiempo 5 el que comienza va a tirar recto y la secuencia es Paz, Self, Self, Self 4-4 El que recibe tiro cruzado es 4-4 Paz, Self La diferencia que aquí vamos a utilizar las dos manos. La variación de este Popcorn se comienza igual el que tiene 4 comienza recto solo que ahora en vez de 4-4 vamos a cambiar por triple self mi secuencia sería pase, self, self, triple, self mi secuencia es triple, self, Paz, Self, Self ¿Qué tal chicos? El siguiente patrón que vamos a hacer es en tiempo 7 es igual yo comienzo con 4 clavas voy a tirar recto y mi patrón es Paz, Self, Self, Self 4-4-4 mi patrón es 4-4-4 Paz, Self, Self, Self es cruzado un poquito bueno chicos la siguiente variación en tiempo 7, creo que es de las más difíciles, yo comienzo con 4 clavas, tiro el pase recto y va a ser pass, self, 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 5, 3, 4. Yo comienzo con 3 clavas, tiro cruzado y es 5, 3, 4, pass, self, self, self. Es difícil. Bueno chicos, pues a continuación vamos a decir la última variación del tutorial, de nuevo es en un periodo de 7 y el pase es, yo que comienzo, tiro todas cruzadas, es pase, 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 self, pase, pase, 4. Yo tiro cruzado y es, pase, pase, 4, pase, pase, self. La verdad es que está un poco difícil, pero con un poco de práctica y constancia lo lograrán. Nosotros somos los chicos de Conejo Lunar y si quieren algún tutorial más, pues pídanlo. Malabares, la tienda de juegos para el aire libre. Ordena en www.malabares.com.mx. Envíos gratis en compras arriba de 500 pesos.